¡Sobre! 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 Canta para todos ustedes fuerte el aplauso. ¡Beren, arriba! Hoy quisiera estar a tu lado, cambiar el pasado, haber sido yo. Lo que un día solo por eso, tan solo por eso, quedaría mi corazón. Yo soñé con quererte mil años, morirme en tus brazos y que fueras vos. Hasta el fin de los días mi dueño, tan solo recuerdo, fue lo que me quedó. Amor, 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 la noche es larga si no es con vos. Cuento cada minuto que no podemos vivir los dos. Amor, 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 es imposible llegar al sol. Y no quiero pasarme la vida extrañándote. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!